Ahora sí, Nery, ¿cómo estás? Todo bien, ¿y vos? Todo bien, todo tranquilo. Acá arrancando el programa con todo. Te digo, hay un montón de mensajitos acá. Está explotando las redes sociales, está explotando el Instagram, Facebook, y me imagino que también están ustedes transmitiendo desde su página. Bueno, Nery, lo prometido es la deuda prometida, así que aquí estamos. El otro día quedamos en charlar y se nos hizo corto el programa. ¿Cómo estás? Todo bien, acá estamos. Bueno, como te contaba, nos estábamos preparando para el 5 de junio, así que bueno, recién hace un ratito terminé de terminar la preparación física y bueno, acá estamos conectados. Así que, ¿entrenaste tempranito hoy? Entrenamos tempranito como todos los días y a prepararnos a full para el 5 de junio. 5 de junio, próxima pelea profesional. Bueno, comentarles a la gente con quién vas a pelear. Bueno, es tu tercera pelea. Bueno, yo también quiero saber porque esto es nuevito, así que se desconectó de vuelta, Nery. Ahí estamos, estás, estás. ¿Dónde se va a realizar la pelea? ¿Con quién? El 5 de junio estamos viendo si se está viendo si es en Mar del Plata, Buenos Aires o Catamarca. Así que, contra un rival, bueno, experimentado ya con su roce, tiene sus peleas, creo que lleva nueve peleas. Nueve peleas. Monzón el apellido, Roberto Monzón. Así que Roberto Pablo Monzón, que va a combatir conmigo. Así que acá estamos, estamos preparándonos a full. Y bueno, Dios quiero que salga una buena pelea, ¿no? Una buena pelea. Sí, realmente, bueno, nosotros disfrutamos la gente el otro día. Igual quedo con muchas ganas de escucharte. Seguimos hace rato, desde chiquito. Recuerdo las peleas. Bueno, la técnica, bueno, la chica el otro día cuando comentaba en Tess Sport, la buena técnica con tan pocas peleas que tenés, qué buena técnica. ¿Eso cómo lo lograste? ¿Ya es natural o lo van a entrenar, lo van practicando? Tenés un gancho al hígado increíble. Gracias, gracias. Sí, la verdad que estaban destacando, bueno, de la técnica. Y sí, le prestamos mucha atención en el trabajo técnico nosotros a todas esas cosas. Saber ejecutar bien los golpes. Lo practicamos mucho durante siempre. Siempre hay que conservar la técnica. Y, bueno, Franco Pardo, mi técnico, es el que siempre está atrás mío ahí. Fijate la mano, corregí esto, corregí lo otro. Porque, bueno, es muy importante para, bueno, saber quitarse golpes, ejecutar bien los golpes. Sale de otra manera, sale con más fuerza. Así que, bueno, en ese sentido le prestamos mucha atención a la técnica. Le mandamos un fuerte abrazo a Franco Pardo, conocidísimo entrenador de Bahía Blanca. Y creo que, bueno, también, gracias a él, creo que también tenés, como decís vos, la preparación. Porque cada vez que subías vos, Neri, la gente comentaba qué increíble el trabajo que está haciendo Pardo. Se nota, se nota increíble. Bueno, comentanos tus entrenamientos, porque son cositas que me fueron preguntando tips. ¿Cómo, cómo hace, dice, para entrenar, para estar a ese nivel? ¿Cuántas veces por semana? Si entrenás doble turno. ¿Cómo, cómo es? Sí, la verdad que, bueno, para estos, para estos, para estos combates y toda la preparación, veníamos preparándonos muy bien cada, desde el comienzo, ¿no? Desde el comienzo de mi etapa amateur, siempre me concentraba muy bien, me gustaba mucho entrenar, me gustaba llegar bien preparado y cada día se eleva más el nivel de entrenamiento y como uno se siente más preparado y así que en entreno, antes entrenaba dos turnos, ahora sumamos un poquito más, sumamos tres, después cuatro y así nos vamos manejando. Eso, te hago una pregunta, ¿tres, cuatro qué? ¿Por día? ¿Turnos? Sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Cómo los dividís? ¿Cómo haces ese, digamos, obvia? Obviamente que también tenés que estar, ahí está la importancia de tener, digamos, gente que te acompañe, porque realmente vos, es tu trabajo boxear, y necesitas entrenar dos, tres, cuatro veces al día, es increíble, digamos, tenés que tener un buen descanso, una buena alimentación. Así, sí, 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 tal cual. Como decís vos, hay que, bueno, hay que llevar una vida, viste, distinta, diferente, que es lo que uno quiere, ¿no? Ser deportista y dedicarse a esto para poder entrenar bien. Bueno, nosotros a la mañana, bueno, hacemos siempre el trabajo físico, lo que es pesa, acondicionamiento, no, miento. Primero pesa y después hacemos un trabajo, después de terminar las pesas y esas cosas, un trabajo de recuperación, que vendría a ser después del entrenamiento, que es otro turnito más, a la media tarde hacemos el acondicionamiento físico y después hago otro turno con Franco Pardo, que es lo táctico, que, bueno, ahí trabajamos también bastante, y después siempre hago un trabajo también, después de entrenar, después de todo el entrenamiento, otro trabajo que es para recuperar y sentirme mejor para el otro día, ¿no? Para no estar, viste, tan agotado y adolorido. Qué increíble, ¿no? Sí, sí, es como transferencias, transferencias que hacés, digamos, de pesas a lo que vos practicás. Realmente te escucho atentamente y la gente del otro lado, y es durísimo, durísimo el trabajo, no es fácil llegar, y bueno, te felicitamos por el nivel que tenés y por representar a Vía Blanca, a Montehermoso. ¿Cuál es la gente que te acompaña? Sabemos que Monte, también sabemos que está Tecnofox, hay varios auspiciantes, ¿no? Sí, sí, gracias a Dios, bueno, la gente, los sponsors se están sumando, también Grupo Wash, que siempre estuvo desde mi comienzo, desde la mater, Walter Leal, Construcciones, Bronx Cervecería, también me han dado una mano bastante desde mi comienzo, también ahora se sumó el Dani, un autoservicio que me conoce de chico, ahí que somos del barrio y, bueno, es autoservicio, así que me está apoyando, suplementos deportivos, así que ahí me acompañan con la suplementación, también me apoya MP Servicios, que somos conocidos también, ellos me siguen hace mucho y, bueno, ahora ellos emprendieron una empresa y me acompañan desde lo económico. Está muy bueno, Nery, que los nombres, porque hay gente que está desde los comienzos y esperemos que suben mucho más, porque, bueno, el esfuerzo que vos haces es increíble y está bueno que los empresarios pongan su granito de arena, bueno, como hizo también la Municipalidad de Montermoso, para que puedas explotar tu carrera, tu sueño y el sueño de todos nuestros habitantes acá de la ciudad y los alrededores que te conocemos, porque queremos que triunfes, ya que sos de aquí, de la ciudad, ¿no? Y una gran promesa. Sabemos que hace poco firmaste con una gran promotora. Sí, sí, gracias a Dios, bueno, pude establecer ahí una firma y concretar, ¿no?, para seguir mi carrera profesional y también tener una puerta en el exterior que es Samson, ex-manager de Maravilla Martínez y, bueno, Carlos Tello, que es el que me promueve las peleas y maneja todo. Así que ellos dos son parte de mi equipo ahora, así que estamos trabajando con ellos. Felices, felices de lo que estás logrando. Y, bueno, esto va a ser de esfuerzo y de toda la gente que te sigue. Esperemos que se sumen mucho más sponsors. Bueno, Nery, comentanos nuevamente, la gente se está sumando. Acá tengo a Nery, sos un capo. Bueno, genio, aguante la gente que lo siga a Nery, que lo apoya, aguante a los empresarios. Acá me dice, la gente de Cerri te sigue. Bueno, Chivilcoy presente. Mirá, sé que fanáticos de Chivilcoy acá, de Nery Muñoz. Y, bueno, creo que de todos lados. Y pronto, creo que de toda la Argentina, cuando salgas al exterior o unas peleas más, ya te van conociendo, ya que salís por Tess Sport. Bueno, Nery, comentanos nuevamente el día de la pelea y por dónde te podemos ver. El 5 de junio seguramente, bueno, nos vamos a estar transmitiendo nosotros y Tess Sport Play o Tess Sport. Así que, bueno, ahí lo espero a toda la gente que me puedan acompañar y mandarme su fuerza, ¿no? Por supuesto, por la página. ¿Podés nombrar la página? Porque varios que no tenían el otro día la aplicación se conectaron, vi que había como 400 personas conectadas desde la página. Sí, sí, porque, bueno, ese día, como todos los protocolos, ¿no?, que hay en cada ciudad, en cada pueblo, había que desocupar temprano el tema del lugar y comenzaron las peleas mucho más temprano. Íbamos a salir por Tess Sport abriendo la cartelera, ¿no?, que era del Súper 8 y ese día se adelantó todo por tema del protocolo del COVID, así que salimos más temprano. Y, bueno, y justamente por mala suerte hubo una tormenta eléctrica en Buenos Aires y no pude salir por la transmisión. Tal cual, tal cual. Y nosotros estábamos transmitiendo por Único Box y se cortó ahí. Se cortó y estábamos todos, sí, sí, estábamos todos desesperados mirando, pero bueno. Así que agreguen la página Único Box o también desde tu Facebook Live personal. Único Box Team. Único Box Team. Y de ahí vamos a poder ver la pelea en vivo. Bueno, ahora vamos a relajarnos un poquito y queremos conocer más a Nery Muñoz, persona. ¿Te podemos hacer un ping-pong de preguntas? Sí, sí. Vamos todavía. Bueno, arrancamos. Nombre completo. Rubén Néstor Nery Muñoz. Rubén Néstor Nery Muñoz. ¡Pah! Vamos. Un hobby. ¿Qué hobby tenés? ¿Un hobby? Un hobby... ¿Qué sé yo? Me gusta... Es jugar a la Play. Jugar a la Play. Muy bien. Viene ahí, viene ahí. Muy bien. Ese es relajante. Todo lo contrario a lo que hacés con la actividad física. Ahí relajás. Sí, sí. Sí, leo libros. Me gusta hacer de todo un poco. Muy bien, muy bien. Bueno, explícale a un extranjero qué significa rescatate. ¿Cómo le explicás? Rescatate y... ¿Cómo sería? Sería... Pérate en pillo. No lo entenderían. No lo entenderían. Bueno... No, no. Sería... Recatate... Portate bien. Muy bien. Muy bien, muy bien. Portate bien. Ahí está. Mejor lugar de la ciudad. El mejor lugar de la ciudad... Y el Parque de Mayo. El Parque de Mayo. Porque es el Paseo de las Culturas. Qué lindo. Qué lindo lugar. Viene ahí. Bueno, ¿comida preferida? Comida preferida... Y me gusta... Me gusta mucho el asado. El asado. Qué rico. Delibre o casero ahí. Delibre o casero. No, no. Casero. Ah, no. Y por qué viste como... Bien argento. Bien argento. Aguante bien argento. No, porque viste algún gusto. No, mejor delibre. Porque no quiero el humito. No, bien argento. A lo argentino. A lo paisano. Zapato o zapatilla. No, no. Zapatilla. Zapatilla. Bien informal. Bien informal. Muy bien. Por ahora, ¿eh? Cuando estemos allá en Estados Unidos... Te quiero ver el sábado, corbata. ¿Eh? En una presentación... No es que no me gusten los zapatos. No es que bueno. Por ahora, zapatilla. Por ahora, zapatilla. ¿Con qué personaje histórico te gustaría tener una charla mano a mano? Con Cristo. Mirá. Qué lindo. Guau. Hermoso. Hermoso mensaje. ¿Día o noche? Día. Vamos, día. Bien ahí. Bien casero. Saludos a la familia de Neri Muñoz. ¿La podés nombrar? ¿No le gusta salir a... Sí, sí. ¿Ya que estamos? Saludos a mi mamá. Bueno, mis hermanos Diame, Sebi, Pini, Lucía. Tengo siete, pero si los nombro... Se me permite la transmisión. Larga la familia. ¿Hincha de...? Sí, hincha de Boca. Vamos, Boquita. Vamos, hincha de Boquita. Bueno, un asunto pendiente. ¿Hay asunto pendiente por ahí? No, ser campeón del mundo. Vamos, sabía que iba a ser tu respuesta, porque yo pensaría lo mismo, ser campeón del mundo. Guau. Y lo vas a lograr, seguramente. Bueno, ¿a qué lugar no volverías? ¿No volverías? Sí. ¿A qué lugar no volverías? Sí, volvería. Por ahí no. Por ahí no. Volverías a otros lugares, pero por ahí has visitado lugares y algún lugar que dijiste nada a este. No me gustaría volver, por el tema, qué sé yo, familiar a un hospital, ¿no? Muy bien, muy buena respuesta. Bueno, vamos con la última. ¿Un mensaje en estas épocas difíciles que estamos viviendo? Un mensaje, nada, que bueno, que yo creo que, no sé, que busquemos en Dios que ahí vamos a encontrar muchísimas respuestas. Guau, qué lindo. Hermoso mensaje. Bueno, Nery, ya arrancamos así y me pones la piel de gallina. Ahora, agradecido por estos minutos, pasaron 28 minutos de las 10. Tengo acá mensaje, Nery, aguante, aguante tu pelea, te vamos a estar haciendo el aguante. Por acá me dice Marcelo de, Marcelo de, ¿de dónde es? De Guaite. Marcelo de Guaite, Nery, sos un capo. Chivil, Chivil, acá me dice, aguante Nery Muñoz. Axel Conejero, haciéndote el aguante desde Médanos. Desde Médanos. Maldonado, Maldonado, Maldonados, Maldonados Beach. Che, está bien presente, me dice, por acá. Puede ser, ¿de qué barrio sos? ¿De qué barrio sos, Nery, vos? Ahora estoy viviendo en Villarrosa. Ah, Villarrosa. Pero antiguamente puede ser porque acá me ponen Mataderos, Mataderos, ¿puede ser? ¿Por ahí? Sí, yo me crié en el barrio Fonavi, bueno, con mi vecino Matadero, barrio Richeri. Qué lindo, qué lindo. Son todos hinchas del Club Pacífico y bueno, me crié ahí. Qué lindo, bueno, acá te mandan un montón de saludos, toda la gente conectada. Acá me dice Nery, sos un capo. Un saludo grande para el barrio Matadero. Ah, está, vamos todavía. Bueno, y a toda la gente había, Serri presente nuevamente. Bueno, acá otro chico de Guayte, dice, aguante Nery Muñoz, por acá, desde España. Qué boxeador me ponen. No, Raúl, Raúl. No, Raúl vio, Raúl vio, vio el videíto del sábado pasado, es un muchacho que nos sigue desde España, es argentino, dice, aguante, aguante Nery Muñoz, qué boxeador. Así que bueno, repetimos nuevamente antes de despedirnos, 29 minutos de las 10, por dónde te podemos ver y cuándo es la tercera pelea profesional de Nery Muñoz. Bueno, lo espero que me puedan llegar a ver, ¿no? El 5 de junio por Único Box Team, o Teis Sport, Teis Sport Play. Así que bueno, los espero a todos que me estén haciendo el aguante. Y bueno, arriba Monte, arriba Bahía Blanca. Vamos todavía. Bueno, muchas gracias. No, muchas gracias. Muchas gracias a vos por darnos estos minutos. Sabemos que seguramente estás muy cansado después del entrenamiento. Y bueno, y todos los éxitos míos y de la gente. Queremos que triunfes porque sos de la ciudad. Aguante, como decís vos, Montehermoso, y toda la gente a Blanca. Abrazo enorme y vamos a estar el 5 con vos haciéndote el aguante. Un abrazo grande. Abrazo grande. Así pasó Nery Muñoz, boxeador de la ciudad. Pasaron 30 minutos exactos de las 10 de la mañana.